Géminis Géminis nace en 1999 y nos dedicamos al desarrollo de documentación técnica técnica y compleja nosotros trabajamos con muchos proyectos que tienen una documentación ingente, un volumen de documentación ingente y que además tienen una larga vida el proyecto entonces por esa razón tanto los procedimientos como la trazabilidad son muy importantes para nosotros entendimos que una forma de ser eficiente era desarrollar herramientas internas que nos permitieran ser realmente más eficiente de esa manera hemos desarrollado un Hermes que como te decía al principio fue exclusivamente interno y que de esa manera nuestra experiencia es que somos capaces de ahorrar hasta el 70% del tiempo que tardamos en hacer una documentación por lo que ahorramos evidentemente tanto en coste como en plazo nosotros gestionamos el conocimiento de nuestros clientes tanto con la documentación técnica que les desarrollamos como con la formación utilizamos la herramienta de learning el learning que con utilidades las últimas las más actuales como puede ser la realidad virtual la gamificación la realidad aumentada la realidad mixta pues bueno pues somos unos expertos también en ello tenemos muchísimos sectores y de lo más variopintos la verdad nos dedicamos al sector ferroviario nos dedicamos al sector automoción por ejemplo con Irizar máquina herramienta con Zayer con el grupo de Anovat con Biele con Erlogroup sector de medicina con Quirogrifols con Comitel bueno sectores y sectores muy novedosos y muy diferentes bueno pues somos capaces de hacer documentación técnica de arneses y documentación técnica pues bueno pues del parque de olas que hoy en día es algo tan tan conocido y tan de moda de Webgarden también es un cliente nuestro los ingenieros con la metodología que nosotros tenemos desarrollada internamente son capaces de hacer documentación de cualquier manual de cualquier manual de cualquier equipo de cualquier sector y ofrecemos un servicio integral de documentación tanto de de cualquier tipo de manual como también de lo que son catálogos industriales y el tema formativo nuestros clientes son cada vez más exigentes y bueno los clientes de nuestros clientes también lo son entonces la documentación ha pasado de ser algo que se entendía aunque nosotros bueno abogábamos porque eso no fuera así pero algo que se entendía que era un requisito un mero requisito legal ser un valor añadido adicional de tal manera que nuestros clientes venden sus máquinas venden sus máquinas con una buena documentación técnica que les da un mayor valor añadido a esas máquinas y hay clientes que cuando van avanzando y desarrollando más sus máquinas hacen que eso tenga un seguimiento realmente en la documentación y realmente pues todo eso pues pues favorece Realmente todos sabemos que la digitalización y la evolución de la tecnología son los factores claves en este momento nuestros clientes lo tienen totalmente asumido no tienen ningún miedo al cambio y van incorporando procesos de cambio y procesos de variación en sus máquinas y en sus sistemas productivos y Gémerys no se queda atrás o sea nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una evolución del Hermes bueno que evidentemente pues lo que va a ser es eso una evolución que nos tendrá las mismas ventajas que tiene el Hermes que tenemos hoy en día pero con otro tipo de bueno queremos incorporar otros módulos con muy novedosos como por ejemplo la posibilidad de gestionar las traducciones de forma más o menos automática la posibilidad de bueno de reutilizar fragmentos que eso ya lo tenemos ahora pero en más grosso modo y como decíamos antes bueno nuestra propia experiencia evidentemente nosotros somos los que hemos hecho el Hermes pero nuestra propia experiencia es que se puede ahorrar del orden del 70% para ver una vista es igual que no nosotros le opritemos que si nos quedaran wurde